...que la educación y la vida... Insisto, muy contento de poder encontrar a tantos compañeros levantados siempre. La lucha por la defensa de la universidad pública no es solo de los universitarios, sino de todo nuestro pueblo. Por este mayor presupuesto educativo, por aumento salarial, por el boleto para los estudiantes y para los docentes. Tenemos que estar... Hoy, docentes, no docentes y estudiantes, marchamos en defensa de la educación y la universidad pública. Por mayor presupuesto educativo y sobre todo por la pelea, las demandas históricas. En las universidades públicas y gratuitas se forman miles de profesionales. Se crea ciencia y tecnología que aporta el crecimiento del país. En sus hospitales universitarios se asienten miles de pacientes. Como la cuestión del presupuesto, que es insuficiente. Un aumento que se ha identificado. Muchísimos años que no sucedía esto. Es una marcha muy, muy masiva con unidad docente estudiantil y de las federaciones para que la universidad se vuelque en función de los intereses populares. Estos modos de resistencia, la verdad, que están proliferando y están hermanando algunas veces mundos que parecían tan contrapuestos. Estos modos que no sucedía es un buen sector, los derechos de la universidad觉得 θα presentarse por nuestro territorio song. Estos modos que no registered, se ha visit oft omiguenos sillajes. Estos modos que noggiamos a nosotros, los derechos de los intereses, É nuestro alrededor del